¡Way! Se quedaron sorprendidos Con este joropo recio Mejor dicho mi tañío Porque recuerdo una vez Que estaba muy decaído Porque grabé unas canciones En el lindo pueblo mío Pero por estar enfermo Me salió el plomo torcido Mis pulmones me fallaron Y se escuchaba el pitío De gente maluca y brusca Que me lanzó pa' el vacío Pero como tengo público Aunque me encuentro afligío Se escuchó el promocional Por todo mi pueblo herido Pues llamaban a las radios Pidiendo los temas míos Y eso a mí me motivó Ya me encontraba rentable Segunda Feria Agroalimentaria de los Valle del Taguabay Rubro que hemos conseguido Directamente de aquí De los agricultores Para el pueblo Estamos trabajando Como dice Del agricultor La feria La organización Un 30% Que es lo estipulado Por el gobierno Y viene al pueblo A un precio Mucho más accesible Que cuando el rubro Va al mayorita Tenemos en este lado También como dice El cronograma Rubro que pudimos Comprar del mayorita Tenemos como dice Los dos rubros Los que son aquí Específicamente del campo Y los rubros Que vienen del mayorita Cuando los rubros Salen del agricultor Viene el comprador Comprador también Viene otro 50% más Que es donde llega El mercado mayorita En el mercado mayorita Viene a un 100% Viene a un mucho más caro Entonces cuando la persona Llega al mercado mayorita A comprar los rubros Tenemos como dice Una subasta Tenemos un 100% Más de aumento Sale uno del mayorita Compra un 100% más Para ser transmitido A la frutería De la cual También tienen que ganar Como dice Un porcentaje A los de la frutería A los del centro Si quieren aplicarle Los precios justos A ellos si quieren Como dice Mandarle para allá Este de la INDEPAVI Quieren mandarle La fiscalización Porque los de la frutería A ellos si tienen que vender A un precio justo Pero el capitalista No vende a un precio justo El otro comprador Tampoco vende A un precio justo Entonces cuando ya El rubro viene A consumirlo el pueblo Ya viene con un 50% Un 50% Y un 100% Un 250% Ahorita tenemos el problema Con la especulación Tenemos el problema También con los matraqueros De los policías Si te dan un policía También tienes que bajarte Aunque tú andes Como dice Legal Aunque tú andes Con todo tu papel Al día Igualito Tienes que hasta bajarte Como dice Y colaborarle a los compañeros Porque si no Pasas un mal rato Una vez que el rubro Llega al pueblo Ya viene con un porcentaje De 250% más La mercancía Que es algo Que no es justo Porque si hay que trabajar Justamente Como lo dice Como dice la ley Como lo establece el gobierno Con un 30% Debería no es trabajar Nosotros ahorita Estamos impulsando Las ferias agroalimentarias De manera de trasladar El producto Directamente Del campo Para el agricultor Por eso lo hacemos Como dice el llamado El presidente Maduro También para que se aboque Que aquí estamos Comuneros y comuneras Dispuestos a producir Dispuestos a trabajar Estamos dispuestos A poner estos predios Que se encuentran aquí A nuestra izquierda Y a nuestra derecha Que ellos están siendo Como dice Valdíos De hace 7 años No producen Y están desvalijándolo Se han llevado Muchos implementos De trabajo De estos invernaderos Las cuales Habemos un grupo De comuneros y comuneras Que queremos también Como dice Poner a producir Queremos nosotros Como dice Ser aquí revolucionario Como lo manda Y como lo fue Nuestro presidente También Hugo Echa de Fría Vuelve a camalgar el potro En un joropo bravío Y en los arpegios De la repa Va haciendo su recorrido Vino a reclamar Lo suyo Que estaba siendo invadido Y que por las malas lenguas Había desaparecido Esos malintencionados Se quedaron sorprendidos